Saludos, compa Paco en las cámaras, compa Edgar en el audio Seguimos con algo de mi teoría, algo romántico ¿De qué sirve rogarte? ¿De qué sirve explicarte? Si ni caso me hace imposible olvidarte Si supieras que el daño va a durar muchos años Si supieras mi reino, que yo en verdad te amo ¿De qué sirve rogarte? Si su amor tú prefieres ¿De qué sirve explicarte? Si el dolor tú no entiendes ¿De qué sirve llorarte? Si mi llanto no te llega al corazón ¿De qué sirve mirarte? Si de tus ojos el dueño no soy ¿De qué sirve cantarte? Si mis versos se los cantas a otro amor ¿Y no soy yo? ¿De qué sirve rogarte? ¿De qué sirve explicarte? Si mi caso me hace imposible olvidarte Si supieras que el daño va a durar muchos años Si supieras mi reina, que yo en verdad te amo ¿De qué sirve rogarte? ¿De qué sirve rogarte? Si su amor tú prefieres ¿De qué sirve explicarte? Si el dolor tú no entiendes ¿De qué sirve llorarte? Si mi llanto no te llega al corazón ¿De qué sirve mirarte? Si de tus ojos el dueño no soy ¿De qué sirve cantarte? Si mis versos se los cantas a otro amor Y no soy yo ¿De qué sirve? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!